Nos presenta un feminicidio al amanecer del día 4, el día domingo 4, en una residencia del sur de la ciudad de Bucaramanga, se presenta un hecho de violencia intrafamiliar, al parecer como consecuencia de cuestiones pasionales entre dos ciudadanos extranjeros. Inicialmente nos avisan las personas de riñas, parecía ser que era como normal, que se presentaba cotidianamente cada ocho días, la discusión entre estas personas. La policía verifica el caso, es informada aproximadamente una hora y media después de que se presenta el escándalo. Efectivamente cuando llega la residencia nos encontramos con el macabro hallazgo del cadáver de una mujer joven de 23 años aproximadamente de nacionalidad extranjera. Los presidentes que nos indicarían quién era la persona con quien estaba discutiendo, inclusive nos suministran una fotografía. Nuestras unidades del modelo inician una persecución en una zona boscosa donde nos informarían que por allí se había escondido este individuo. Aproximadamente entre 9 y 30 y 10 de la mañana logramos retener a esta persona. Efectivamente nos indicarían algunas versiones que podía haber sido quien le había generado la muerte a esta femenina. Se inicia un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación, con nuestros investigadores y fue presentado a Migración Colombia inicialmente, pues no había flagrancia, no le podíamos imputar los hechos de una vez. Fue presentado a Migración Colombia para expresar un posible proceso de expulsión del país. Gracias por ver el video.